Hola gente, esta semana siguen arreciando las inundaciones, pero también las barridas de los ubarangos en el estado. Como ejemplo, vámonos a lo que está pasando en las alcaldías a lo largo y ancho de nuestro desvencijado país. Según una nota periodística publicada por Confidencial, en los 20 meses transcurridos desde la juramentación de las autoridades supuestamente electas, tras la farsa electoral de 2022, han sido purgados 18 alcaldes y 3 vicealcaldes. Alguien podría decir que, bueno, a lo mejor de alguna manera, aunque sea troglodita, los Ormu quieren promover alguna especie de ajuste para que funcionen mejor esas alcaldías. Porque a lo mejor a los que nombraron alcaldes en el último fraude electoral les faltaba experiencia para el cargo. Pero no es así. Esa gente no da ni para media buenas lecturas. Resulta que 8 de los alcaldes depenestrados llevaban más de 12 años en el cargo. Otros dos iban por su segundo mandato consecutivo. Es decir, si los removieron, no fue porque la estaban encabando por falta de experiencia. Ah, entonces ahora a lo mejor alguien más podría decir que si se los llevaron en el saco era porque llevaban demasiado tiempo en esos cargos y el comandante y la compañera están por tener nuevas caras en las municipalidades. Pues no, queridos ingenuos, va a ser que eso tampoco. Porque 11 de los barridos, incluidos los 3 vicealcaldes, comenzaban apenas su primer periodo. No. Estas decisiones de la pareja dictadora no tienen nada que ver con cuestiones de relevo de poder, capacidad de edilicia, ni demás nobles motivos. Esto tiene que ver con unos vivos queriendo tirárselas de más vivos con otros vivos. Es decir, pleitos por vivianadas. Obviando que en la mafia, si te tiras las trancas sin permiso, te sacuden a trancazos. Por eso, tengamos claro, ninguna de estas criaturas se prestaron a ser electas en un fraude electoral por ser buena cosa. Ni tampoco se las están volando por serlo. Para muestra, un matón, digo, un botón. Roger Antonio Acevedo Chavarría, quien estaba al mando de la alcaldía de Nandaime, en Granada, es uno de esos funcionarios destituidos recientemente de su cargo. Acevedo comenzaba su segundo periodo consecutivo, pero el tercero al mando de esta municipalidad, porque también fue alcalde en el periodo 2008-2012. Fuentes cercanas a Acevedo Chavarría confirmaron al diario La Prensa que Acevedo se encuentra bajo casa por cárcer, tras ser investigado por la Procuraduría General por irregularidades en la ejecución de un proyecto por más de 10 millones de Córdobas. Acevedo Chavarría, según un perfil realizado por urnas abiertas, estuvo involucrado en la represión a las protestas de 2018, en estrecha relación con nada más y nada menos que el tristemente célebre comisionado Ramón Avellán, ahora subdirector general de la Poliguardia. Además, se le señala de disponer de camiones de la alcaldía de Nandaime para movilizar a turbas y grupos de choque. Agregar que la lista de corridos no se detiene solo en los alcaldes o vicealcaldes de Mentol, sino también se va su argolla cercana. Por ejemplo, junto a este alcalde también fueron destituidos el secretario municipal Pedro Morales, el financiero de la alcaldía de Nandaime Elmer Chavarría y la secretaria política de Granada Indira Morales, quien es hermana de este otro Morales. Es decir, ni los que tienen años de militancia, ni los que tienen buenas argollas, ni los que participaron directamente en la represión desde 2018, están a salvo de la voracidad de sus propios jefes. Hoy se creen invitados especiales al paquete de lo confiscado, lo robado, lo ajeno, y mañana serán parte del menú en ese mismo banquete. Por eso, este sistema no funciona ni siquiera para quienes lo conforman. Por eso, debemos rescatar a la patria del mismo. Y por eso, para mañana es tarde. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias. 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 Gracias.